A partir de este martes tendrás la oportunidad de vivir al máximo la emoción y adrenalina de las grandes producciones de Hollywood con la inauguración de la sala de cine 4DX en Cinépolis Oclan Mall. Vientos de alta potencia, movimientos frontales y laterales en las butacas, pequeñas descargas de aire comprimido y de agua al rostro, al tiempo que disfrutas de una película tridimensional, pondrán a trabajar todos tus sentidos. Luis Villavicencio, director de marca Cinépolis, explicó que esta tecnología nueva en el país le dará a los espectadores otra experiencia de ir al cine. Lo que sucede en 4DX es que ves tu película favorita y si el protagonista está en medio de una tormenta, tú estás dentro de la tormenta porque tu butaca se está moviendo, porque tienes ventiladores muy potentes funcionando y porque tienes chispazos de agua. Eso hace que la experiencia sea completa y la experiencia sea real. Entonces no te tienes que imaginar que te estás mojando, realmente te vamos a mojar, no te tienes que imaginar que hay viento, realmente lo vas a sentir en la rostro. El proyecto inició hace dos años en México, después en Brasil y Colombia. Hoy fue el turno de Guatemala y dentro de tres semanas se estrenará en India, aseguró Villavicencio. La coordinación de los movimientos de los asientos con los de las tomas de la película hace que sea una experiencia única que de seguro apasionará a todos los guatemaltecos. Dentro de los estrenos que se tienen programados para las próximas fechas en esta innovadora sala están El Hobbit, La Desolación de Smog, 47 Running y Frozen.